El día que es el tema Nación, Ciudad de Buenos Aires, colectivos. Vos por ahí lo escuchás al pasar. ¿Y en qué me puede influir? En el boleto de colectivo, nada menos. Nada menos, exactamente. Y hoy se va a llevar adelante la primera de las reuniones entre el Ministerio de Transporte de la Nación y las autoridades de la ciudad, justamente para tratar de encontrar posiciones, que hasta el momento están muy alejadas. Muy alejadas porque hay 135 líneas de colectivos que operan en el AMBA, podemos decir. De esas 135, 103 son interjuridiccionales, pero hay 32 que son de exclusivo recorrido por la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué quiere Nación? Que Ciudad de Buenos Aires se haga cargo de esas 32 líneas de colectivos. Exactamente. ¿Qué dice Ciudad? Yo me hago cargo, pero pasamelas con el subsidio. Estamos hablando de un subsidio de unos 14 millones de pesos, ¿no? Es un subsidio importante que Nación dice, tiene que haber un trato igualitario con el resto de las jurisdicciones, esto es algo que nos están planteando, y la ciudad no puede ser una excepción. Con el resto de las líneas colectivas, que son esas 103 líneas que son interjuridiccionales, bueno, es diferente la situación, pero las 35 que solamente circulan, las 32, perdón, que solamente circulan en la Ciudad de Buenos Aires, bueno, tiene que hacerse cargo la ciudad. Bueno, y la ciudad dice, si me las pasás sin el subsidio, entonces el boleto de 18 pesos lo voy a tener que llevar a 40 pesos como mínimo. Entonces ahí es donde aparece esta pregunta que tenemos ahí al pie y que por supuesto te genera preocupación, porque imagínate, no es lo mismo, fíjate, vos que viajás tempranito y tomás tren, subte, colectivo, varios medios de transporte, un boleto de 18 a uno de 40 o más. Y donde queda la gente en el medio, ¿no?, de una decisión que al fin y al cabo pareciera ser más administrativa y que tiene una cuestión de fondos a discutir y en el medio ahora queda la gente con este posible valor del boleto que podría cambiar. Bueno, hoy es la primera de esas reuniones que seguramente se van a prolongar hasta llegar a un acuerdo. Claro, lo había dicho la Rita hace algunos días, hay una cuestión por ahí de trasfondo político, en la reunión van a estar los técnicos, los representantes de los ministerios de transporte. Sí, habló como de un ensañamiento con la ciudad, ¿no? Exactamente. Y la Nación dice, no, es el mismo trato que tenemos que tener con las diferentes jurisdicciones. Claro, bueno, desde algunas provincias dice, eso es lo que hacemos nosotros. Claro. Acá el boleto, no sé, en Córdoba, la provincia que quieres, está a 40 pesos o más porque no tenemos el subsidio que sí tienen algunas líneas, no, algunas no, todas las que circulan por el Gran Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, ahí está planteada entonces la discusión, lo concreto es que por ahora hubo cruces a través de declaraciones, hoy será la primera reunión.